Hola a todos y todas, bienvenido una semana más al taller de gestión de redes sociales. Como ya se veis, mi nombre es Óscar Gallardo y en esta tercera semana del taller veremos juntos Instagram. Instagram en la actualidad es la red social de moda, por eso, como siempre, me gustaría daros algunos datos curiosos sobre esta red social. Ocupa el puesto número 6 en el ranking mundial de redes sociales, pero cada vez acumula más cuota de mercado. En la actualidad acumula más de mil millones de usuarios activos por todo el mundo. Es propiedad de Facebook desde el año 2012. Cada día se suben a Instagram más de 95 millones de fotografías. Está disponible para Android, iOS y Windows 10. En primer lugar, veremos cómo podemos descargar e instalar la aplicación en nuestro dispositivo Android. Para ello, desde nuestro teléfono buscamos la aplicación Play Store. Una vez encontrada, hacemos clic. Y en la parte superior debemos escribir el nombre de la aplicación que queremos instalar, Instagram. A continuación pulsamos el botón Buscar. Una vez localizada la aplicación, simplemente vamos a pulsar el botón Instalar. Recordad que la instalación puede tardar varios minutos, dependiendo de la conexión a Internet. Una vez instalada, no hace falta que la abramos directamente en nuestro teléfono. Vamos a buscar la aplicación Instagram. Ahora abriremos por primera vez la aplicación y también veremos cómo podemos llevar a cabo la configuración de una nueva cuenta de usuario. Tras abrir la aplicación, lo primero que nos muestra es que es propiedad de Facebook. Nos permite crear una cuenta nueva o bien entrar si ya tenemos una cuenta existente. Nosotros partiremos de que no tenemos cuenta. Crearemos una cuenta nueva. Podemos registrarnos utilizando nuestro número de teléfono o bien utilizando una cuenta de correo electrónico. Registraremos nuestra nueva cuenta de correo electrónico. Es importante que esté bien escrita. A continuación pulsamos el botón Siguiente y nos avisa que Instagram nos enviará a nuestro correo una clave que debemos poner aquí. Por lo tanto, utilizando nuestro propio teléfono, abriremos la aplicación de correo electrónico que tengamos instalado. Si utilizamos Gmail, es importante saber que Instagram almacena los correos directamente dentro del apartado Social. Una vez localizado el correo, copiamos o bien memorizamos la contraseña que Instagram nos ha facilitado. Recordad que debemos introducirla dentro de la configuración de Instagram. Introducimos la contraseña y a continuación pulsaremos el botón Siguiente. Para continuar, es preciso que pongamos un nombre de usuario y una contraseña. Pondremos nuestro nombre de usuario. Elegido, elegido al azar y una contraseña que estemos familiarizados con ella. También es importante saber que Instagram desde aquí nos permite sincronizar aquellos contactos que tenemos en nuestra agenda que tienen instalado Instagram. También podemos continuar y este proceso hacerlo más adelante. El siguiente paso es que el programa nos invita a introducir nuestra fecha de nacimiento. Debemos incluir el día, mes y año. Muy importante ver que Instagram no permite crear cuentas de usuarios a menores de 6 años. Nos tomamos un tiempo, introducimos nuestra fecha de nacimiento y a continuación pulsaremos el botón Siguiente. Y ahora nos permite sincronizar también los contactos que tenemos asociados en nuestra cuenta de Facebook. Para eso es necesario tener instalada una cuenta de Facebook. Nosotros omitiremos este paso. Ahora introduciremos una foto de perfil. Nos permite importar desde Facebook, hacer una foto o elegir una foto de nuestra biblioteca. Ahora seleccionaremos elegir una foto de nuestra biblioteca. Ahora, desde la galería de nuestro teléfono debemos buscar alguna fotografía que nos guste. Recordad que esta es la foto que verán los usuarios de nosotros. La primera vez que accedemos a esta herramienta debemos dar permiso. Se trata de recortar la fotografía y quedarnos con la parte que nos interese. Simplemente la movemos y cuando encontramos un punto a nuestro gusto le damos a Siguiente. Ya hemos añadido la foto de perfil. Instagram nos invita a compartir esa fotografía o que esté oculta. En este caso nosotros la daremos a Compartir. Y pulsaremos el botón Siguiente. Ahora, Instagram nos da sugerencias de personas a quien seguir. Podemos seguir personas que estén asociadas a nuestra cuenta de Facebook. También podemos seguir a personas que tengan asociada una cuenta de Instagram y que estén en nuestra agenda telefónica. Vamos a pulsar el botón Empezar. Desde aquí rastrearemos a todos nuestros contactos que tengan cuenta en Instagram. Debemos darle al botón Permitir. También Instagram nos ofrece una lista de diferentes personas y entidades que son seguidas por multitud de usuarios de Instagram. Podemos tomarnos un tiempo, mirar quiénes son esas personas y entidades y si nos interesa simplemente pulsaríamos el botón Seguir. No obstante, este paso lo haremos más adelante. Ya tenemos nuestra cuenta de Instagram totalmente creada. Aquí aparece la publicación que acabamos de hacer. El icono de la casita se llama Home o Inicio. Siempre que pulsemos estaremos en la página principal de Instagram. Para buscar personas a las que seguir, pulsamos el icono de la lupa. Nos ofrecen publicaciones. Publicaciones que han tenido gran aceptación. No obstante, en la parte superior, donde pone Buscar, nos permite buscar diferentes personas o entidades a quien seguir. Nosotros vamos a buscar, por ejemplo, por la palabra Empleo. Nos ofrece un montón de entidades que están etiquetadas con el nombre Empleo. Por ejemplo, vamos a seguir al SAE. Nos da información de cuántas publicaciones, cuántos seguidores. Simplemente pulsando el botón Seguir ya estaríamos siguiendo a esta entidad. Todas las notificaciones que publiqué, Instagram nos las notificará. Podemos seleccionar cualquier otra entidad de empleo que nos interese. Por ejemplo, Empleo España. Vamos a seguir. Vamos a hacer otro criterio de búsqueda y vamos a localizar, por ejemplo, la etiqueta Formación. Nos ofrece multitud de entidades que ofrecen formación. Si estamos interesados en el tema de la formación, podemos ser seguidores de cualquiera de esas entidades. Hacemos clic, vemos las características y si nos interesa, simplemente pulsamos el botón Siguiente. Vamos también a buscar por la etiqueta Nuevas Tecnologías. Se trata de mirar qué entidades están etiquetadas como Nuevas Tecnologías. Y si nos interesa, simplemente podemos seguir a cualquiera de esas entidades. Cuando pulsamos el botón Inicio, ya nos ofrece todas las publicaciones recientes de las diferentes entidades a las que estamos siguiendo. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos conectarnos a Instagram también. También desde el navegador, desde nuestro ordenador. Para ello, abrimos el navegador de nuestro ordenador y en la barra superior o barra de URL debemos poner la dirección Instagram.com. Lo primero nos solicita o bien el teléfono, el nombre de usuario o correo electrónico con el que nos registramos y también la contraseña. Si tuviéramos cuenta de Facebook, también podíamos entrar con nuestra cuenta de Facebook. Vamos a intentar poner nuestra dirección de correo y la contraseña. Pulsamos el botón Iniciar Sesión y si hemos puesto la contraseña y la dirección correctamente, ya hemos entrado con nuestra cuenta de Instagram. La primera vez que entramos nos invita a guardar el inicio de sesión para no tener que recordarlo en un futuro. Debemos tener cuidado, si no estamos utilizando nuestro ordenador es importante decirle ahora no. También nos permite activar las notificaciones, esto es, cada vez que uno de nuestros seguidores emita una publicación, Instagram nos lo haría saber mediante una notificación. La interfaz de nuestro ordenador es muy similar a la del teléfono móvil, simplemente cambia la distribución de los elementos. Lo primero que vemos en la parte superior es el nombre del programa, un buscador que nos permite buscar a personas o entidades a las que seguir y los iconos de Home o Inicio. El icono de mensajes, tenemos vacío porque no hemos publicado aún ningún mensaje. El icono de la brújula nos permite directamente ver una lista de aquellas publicaciones más seguidas por todo el mundo. Podemos ver cualquiera de ellas y directamente también podríamos seguirla. El icono del corazón nos muestra todas aquellas publicaciones que nosotros hemos marcado que nos gustan o publicaciones nuestras que alguien también ha marcado que le gustan. En este caso aparece completamente vacía porque acabamos de crear la cuenta y no tenemos aún ninguna publicación, ningún me gusta. El siguiente icono de perfil nos permite cambiar los datos de perfil. Ver cuáles son todas aquellas publicaciones que hemos guardado y también todo lo concedente a la configuración. Finalmente, si queremos cerrar la sesión, pulsaríamos cerrar sesión y de esta forma cerraríamos nuestra cuenta de Instagram en el ordenador que estamos utilizando. Más abajo de la página podemos ver como Instagram nos ofrece la posibilidad de buscar amigos en Facebook. Del mismo modo, nos invita a introducir nuestro número de teléfono para que podamos ser localizados por otros miembros de esta red social. En la parte principal de la página vemos publicaciones que nosotros seguimos ordenadas de manera cronológica. Cada una de estas publicaciones podemos dar me gusta, podemos realizar un comentario y podemos compartir también con otros usuarios. Si quisiéramos establecer un comentario o alguna solicitada información a esta entidad, simplemente pondríamos aquí el comentario y pulsaríamos el botón publicar. En diferentes partes de la página, Instagram nos sugiere que sigamos a otras personas o entidades que están cercanas a donde nosotros estamos o también que tienen que ver con las entidades y personas que nosotros seguimos. Simplemente si quisiéramos agregar alguna de esas entidades o personas, pulsaríamos el botón seguir. De este lado central de la página o del lado lateral derecho. También es importante destacar que si alguna de las publicaciones nos resulta interesante, en este caso una oferta de trabajo, puedo guardarla. Posteriormente, dentro de mi perfil, tengo acceso a todas las publicaciones guardadas para dar respuesta o simplemente para compartir. Otra de las características que cabe destacar de Instagram para PC es que en la actualidad no está diseñada para que nosotros podamos realizar publicaciones de fotografías o vídeos. Para poder realizar este tipo de publicaciones, necesitaríamos cambiar la configuración de nuestro navegador y hacerle creer que estamos trabajando desde un teléfono móvil. Ahora vamos a ver cómo podemos llevar a cabo la edición de los datos de nuestro perfil. Para eso, podemos hacerlo desde el icono de nuestra foto de perfil que tenemos en la parte superior de la pantalla y seleccionar la opción perfil. O también lo podemos hacer desde un poco más abajo la misma fotografía o bien sobre el nombre que tenemos puesto. Haciendo clic sobre cualquiera de estos datos, nos da información acerca de nuestros datos de perfil, nombre de usuario, publicaciones realizadas, seguidores, seguidos, nombre con el que estamos registrados y mucho más. Por ejemplo, en la parte de abajo nos aparece un resumen de todas las publicaciones. En la actualidad solamente hemos hecho una publicación. Desde aquí tenemos acceso a Instagram TV. Es una adaptación que tiene Instagram para poder hacer vídeos en directo. Podemos pasarle el enlace de nuestro vídeo a otros usuarios y pueden seguirnos. Es importante saber que la duración de estos vídeos no puede superar los 60 minutos. En la opción guardadas nos aparecen todas aquellas publicaciones que nosotros hemos marcado con anterioridad. Finalmente, en etiquetadas deberían aparecer todas las fotos en las que otro seguidor nos haya etiquetado a nosotros. También en la actualidad no tenemos ninguna foto. Para editar los datos de perfil, pulsamos el botón que tenemos en la parte superior. Aquí podemos cambiar un montón de valores del programa. Vamos a ceñirnos solamente a la primera parte, editar perfil. Vemos la foto que tenemos de muestra. Desde aquí podríamos cambiarla. Podemos cambiar también nuestro nombre de usuario. Es importante que Instagram nos recuerda que solamente podemos cambiar nuestro nombre dos veces cada dos semanas. Podemos incluir, en caso de tener una dirección de una página web, datos sobre nuestra biografía. Podemos incluir o cambiar nuestra dirección de correo electrónico, número de teléfono, sexo. Y también podemos activar o desactivar la opción de que Instagram nos sugiera otras cuentas de usuarios similares a la nuestra. Una vez que hemos realizado todos los cambios, pulsaremos el botón enviar. Ahora sí, vamos a ver cómo podemos llevar a cabo una publicación dentro de Instagram. En nuestro teléfono móvil localizamos la aplicación Instagram. Ahora sí, desde nuestro teléfono móvil nos permite incluir una publicación. El icono se encuentra en la parte inferior de la pantalla de nuestro teléfono, indicado con el icono Más. Nos permite buscar dentro de la colección de nuestra galería todas aquellas fotos y vídeos de las que dispongamos. Y nos las ofrece para Instagram. También es importante destacar que en la parte inferior de cada uno de los vídeos se muestran una serie de iconos. El primero, simplemente se trata de adaptar el vídeo o la fotografía al espacio que tenemos en la parte superior del teléfono. Y así poder ver cómo quedaría. El segundo icono, este símbolo de infinito, es una animación que incluye Instagram. Recibe el nombre de Boomerang. Y para terminar, también nos permite seleccionar varias fotografías o varios vídeos de manera simultánea. Vamos a seleccionar una fotografía. Una vez seleccionada la fotografía, pulsamos el botón Siguiente. Una herramienta muy característica de este programa es la posibilidad de realizar filtros y además editar imágenes. Pero es algo que veremos a continuación. Ya para terminar, pulsamos el botón Siguiente. Y en el último paso, Instagram nos permite escribir un texto a pie de foto, etiquetar a personas o entidades, añadir una ubicación o publicar en diferentes redes sociales como Facebook, Twitter. Añadiremos un texto a modo pie de foto. Finalmente, pasaremos el botón Compartir. Nuestra publicación ya ha sido efectiva. Ahora vamos a ver cómo podemos compartirlos por otras redes sociales. Por ejemplo, la enviaremos a un grupo de WhatsApp. Para ello, en la parte de arriba, donde tenemos la imagen y nuestro nombre de usuario, al lado o a la derecha, pulsaremos sobre estos tres puntitos. Se despliega una serie de posibilidades entre las que está Eliminar, Editar, Achivar. Seleccionamos la opción Compartir en. Y esto nos posibilita compartirlo con otras redes sociales o con otras herramientas que tenemos disponibles en nuestro teléfono móvil. Utilizaremos WhatsApp. Solo nos queda seleccionar el contacto, o en este caso, el grupo de WhatsApp con el que lo queramos compartir. Y finalmente, aceptamos. Ahora quiero enseñaros cómo podemos utilizar las herramientas filtro y edición a la hora de insertar una imagen dentro de Instagram. Para ello, de nuevo insertaremos una imagen. Vamos a ver cómo podemos utilizar los filtros. Instagram incorpora un conjunto de filtros para mejorar notablemente la calidad de la imagen. Cada uno de estos filtros recibe un nombre. Simplemente vamos seleccionando todos los que nos ofrece y cuando encontremos alguno que sea de nuestro agrado, lo podemos dejar. También vamos a ver cómo podemos hacer una edición. Para editar tenemos un montón de herramientas. Dichas herramientas son ajustar, brillo, contraste, textura, calidez, saturación, color, atenuar... Y muchísimas más. Vamos a poner, por ejemplo, un efecto de viñeta. Simplemente nos queda pulsar el botón siguiente. Del mismo modo que insertamos imágenes, también podemos insertar vídeo. Simplemente debemos recordar que la imagen es un efecto de la imagen. Y también podemos recordar que los vídeos no pueden superar los 60 segundos de duración. Podemos tomar un vídeo de la galería de nuestro teléfono o bien grabarlo para después enviarlo. Una vez seleccionado el vídeo podemos aplicarle también filtros, acortarlo o establecer una imagen de muestra que funciona a modo de portada. Cuando hemos realizado todos los cambios necesarios simplemente pulsaremos el botón siguiente. Es cierto que los vídeos que nos permite publicar tienen una duración muy limitada, pero el punto fuerte de Instagram reside en esta sencillez. Si somos capaces de apoyarnos en una foto o vídeo y acompañarlos de una buena información, sacaremos todo el jugo a esta magnífica aplicación. Muy bien, ahora realizaremos un ejercicio en el que insertemos un nuevo vídeo. En este caso vamos a simular una publicación en la que inauguraremos un nuevo restaurante. Recordad, el vídeo debe ser corto e impactante, acompañado de un mensaje de texto que sea directo. ¡Suscríbete al canal! Y ya para finalizar echaremos un ojo al apartado Stories o Historias, una funcionalidad de esta red social que contempla la inclusión de imágenes y vídeos cortos, a través de la cual podemos subir momentos relevantes de nuestro día a día, empresa o actividad laboral. Ya sea en formato de fotos o vídeos. Esta utilidad hace la delicia de los jóvenes y no tan jóvenes, pero también supone una manera muy impactante para realizar anuncios y promociones. Cualquier usuario puede subir contenido o historia que podrá verse durante 24 horas. Su facilidad de uso y trascendencia convierten a esta herramienta para Instagram en una fuente de opciones a tener en cuenta, ya no solo un usuario en particular, sino también para una empresa. La facilidad de edición, así como el conjunto de efectos que contiene, permite una enorme variedad de posibilidades para todos los gustos. Os invito a probar todas las funcionalidades que ofrece el programa. Son muy divertidas. Suscríbete a la campanita. ¡Mu てню! La iluminadora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.